El amor, el amor Tardeta, mujer sin corazón Tú no valoraste, seguiste en mi corazón Andaba diciendo que no valgo nada Pero al contrario, tú no vales nada Pero al contrario, tú no sabes amar Así es, Alex Lervo Ahora cuando tengo un nuevo amor Recién reclaman de mi amor Es que así son todas Cada vez se dan cuenta de lo que han perdido ¡Ay, mi vida! Con un gran par de edad, mujer sin corazón Recién me valoras cuando estoy ausente Sufridas llorarás muy amargamente Está en mi corazón Ya tienes tu dueña Pero ya es muy tarde Para nuestro amor Tú llorarás Tú sufrirás muy amargamente Tú llorarás Tú buscarás Me llamarás Pero nunca jamás me encontrarás Tú llorarás Tú sufrirás Muy amargamente Tú llorarás Me buscarás Me llamarás Pero nunca jamás me encontrarás Así baila Mis amigos de Paucará ¿Dónde está la gente linda de Castro de Reina? La nación chonja Arriba con Camelica Con el tuquito, tuquito delante Los supergenios del reglito Alegle Elmo A ver, las solteritas, las solteritas Con el rey de las chinitas Tuquito, tuquito Tuquito, tuquito Tuquito delante Y la familia y otra Vamos Percy Freddy Lucho Juan Toño Toñito Tú también Malitón Vilcabiza Es el rey de las chinitas Tuquito delante Vamos Chiri de Andamarca Ay, ay, ay Apoyando nuestro folclor Con Perú ¡Yetra! Sí señor ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¡Eso, eso! Zapateadito Popidito ¡Qué bonito! ¡Namn, amn, 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 Gracias.